Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia importante, aunque decepción por un lado, bueno, ahora lo comprenderéis. James Aström, vicepresidente senior del sur de España y consejero delegado de Sony Computer Entertainment para España y Portugal. Todo esto lo he leído, no me lo sé, eh. No penséis que me sea un título tan grande. Lo tengo que leer, si no me da la cabeza para tanto. Bueno, saldrá Call of Duty para PlayStation Vita en noviembre junto al juego de PlayStation 3 y tendrá juego cruzado entre sí y bastante importancia entre el uno y el otro. A ver, os explico. Habían dudas, ¿no? De que si el juego iba a ser una nueva entrega, por así decirlo, por separado de todas las demás para PlayStation Vita o iba a ser, eh... ¿Cómo decirlo? La misma entrega, pero para PlayStation 3 para PlayStation Vita. O sea, será básicamente Black Ops 2, por ahora vamos a llamarlo así, ya sabéis que hipotéticamente le llamo Black Ops 2 porque es lo más seguro que sea ese nombre. Black Ops 2 saldrá para PlayStation Vita y PlayStation 3 y tendrán juego cruzado entre sí. ¿Qué quiere decir juego cruzado entre sí? Que podremos jugar con nuestra PlayStation Vita contra alguien de PlayStation 3. Eh... bueno. Esto lo podéis ver interesante y tal, pero yo tenía bastantes expectativas por este Call of Duty de PlayStation Vita porque quería que fuese algo diferente, ¿no? Que aprovechase las funciones táctiles y las funciones de cámara de la consola, que... Que no sé, una oportunidad para un Call of Duty interesante diferente, pero no, va a ser el mismo que para PlayStation Vita, el de PlayStation 3 y el de Xbox 360. Van a ser todos el mismo. Y bueno, veremos a ver qué tal el juego cruzado entre PlayStation Vita y PlayStation 3. Así que bueno, nada más que deciros, es una verdadera exclusiva que suelta este señor. Y nada más, en noviembre estará junto a los demás, o sea, saldrá el mismo mes que el de Play 3 y el de Xbox 360. Yo la verdad es que, como digo, tenía bastantes expectativas sobre el título y quería que fuese algo diferente, ¿no? Algo diferente que mostrar, de hecho, me lo iba a comprar para poder mostraros el juego y tal, de alguna vez y para que vierais. Pero ya, paso, ya, ¿para qué? ¿Para qué si va a ser el mismo? Vaya puta mierda, o sea, me esperaba otra cosa, la verdad. Y bueno, nada más, espero que os haya gustado la noticia y nos vemos en el próximo vídeo. Esto ha sido todo y hasta la próxima, chao.